Hola, estoy seguro de que te ha pasado porque nos pasa a todos que en ocasiones te preguntan si el tipo de pensamiento que estás aplicando en determinadas fases de un proceso es el adecuado. Por eso te recomiendo que te apuntes al curso sobre pensamiento crítico y síntesis y capacidad de análisis que vamos a dar en los próximos días en el Instituto de Auditores Internos. Lo daré yo, que soy Miguel Ángel Serrano, y en él vamos a trabajar sobre aspectos que determinan el completo proceso desde el plan de auditoría anual hasta la presentación de ese mismo plan, por ejemplo, a tu comisión de auditoría. Todas esas fases en las que determinados tipos de pensamiento diferentes son de aplicación. Por ejemplo, el pensamiento visual te puede ayudar a desbrozar algunas ideas creativas, pero probablemente te va a ser de mejor aplicación cuando estés pensando en cómo vas a organizar la información en tu presentación de PowerPoint, por ejemplo. Sin embargo, el pensamiento crítico te va a ir bien cuando estés, por ejemplo, haciendo entrevistas con los auditados o consultados. De todo eso charlaremos, como te digo, en los próximos días si decides apuntarte, como así lo espero, a este curso cuyas fechas tienes por aquí abajo y, por lo tanto, nos vemos próximamente. Estoy seguro de que aprenderemos y de que disfrutaremos. Un saludo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.